La donación de órganos La donación de órganos era muy importante porque estaba salvando vidas. Y entonces, hasta que la sociedad empezó a tomar, a coger el engranaje de la donación de órganos, empezar a concienciarse de que los órganos no sirven para llevárselos al cementerio, que no sirven para... Sin embargo, si se hace una donación en su momento preciso, es una acción de lo más altruista y de lo más solidaria que pueda existir. Yo ya a mí no me sirven, tómalos a ti que a ti te van a servir y vas a poder salvar la vida. ¿Habrá una cosa más solidaria que eso? Porque eso yo le llamo también amor. A eso le llamo amor. Es una persona que no conoces y que te da sus órganos para que tú puedas seguir viviendo. Es que eso no es amor.